Avance informativo Este 6 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, instaurado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca festejará su trigésimo aniversario con dos exposiciones compuestas por más de 200 piezas que cuentan con la curaduría de Débora Kaplow. Los detalles de esta y más información a las 20 horas en la tercera emisión de Corte de Noticias. Que siga pasando una excelente tarde.